No puedo vivir sin ti porque te sigo queriendo Y espero que volverás y aunque pasara algún tiempo Sé que tengo que esperar por el daño que te he hecho Pero aquí te esperaré hasta que llegue el momento Te esperaré hasta que vuelva aquí estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de ti Te esperaré hasta que vuelva aquí estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de ti Mi cielo se ha vuelto grima, oscura mi noche Me falta la luz del sol que ilumine mi horizonte Mi sol no quiere salir esperando que tú vuelvas Pero volverá a brillar con la nueva primavera Te esperaré hasta que vuelva aquí estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de ti Te esperaré hasta que vuelva aquí estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de ti Te esperaré hasta que vuelva aquí estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de ti